El secretario general de la UTA, Raúl Abraham, confirmó a Norte que la medida prevista para este martes se realizará desde la cero hora, afectará las líneas urbanas e interurbanas y su suspensión dependerá de la acreditación a todas las empresas del dinero correspondiente a Subsidios nacionales que servirá para el pago de sueldos. 8 de enero, 2018 Los usuarios de colectivos, rehenes de una puja entre empresas y gobierno, hoy nuevamente no podrán acceder el servicio de transporte público, nosotros tomamos la decisión porque no cobraron todas las empresas. Mañana martes 9 de enero se para y según el gobierno para las 7,30 comienzan a transferirse a las cuentas de las empresas. Una vez que cobren todas las empresas se reinicia el servicio, explicó a Norte, Raúl Abraham. El dirigente sindical dijo que según palabras del gobierno provincial los fondos se transfirieron a todas las empresas y que el pago a ciertas líneas no impactó debido al horario. Consultado sobre el porcentaje de empresas que si percibió los subsidios y en consecuencia cumplió con el pago de salarios a sus trabajadores, Abraham calculó que la mitad de ellas no cobró. Habíamos dejado sentado en un acta que si no cobraban todas las empresas haríamos el paro y ya hay un incumplimiento, por lo tanto, hacemos el paro. Esperemos que mañana aparezca la plata para que todos los trabajadores cobren sus sueldos, justificó. El gremio realizó un paro por 24 horas el último sábado debido a la falta del pago de sueldos. Ahora si bien ciertas líneas recibieron los fondos correspondientes a subsidios, el sindicato decidió solidarizarse con los empresarios y levantar la medida hasta que todos perciban los subsidios y así sus afiliados puedan cobrar sus salarios. También el servicio a Margarita Belén y Colonia Benítez a la medida de fuerza se plegará además la empresa Bermejo SRL que presta servicios en Margarita Belén y Colonia Benítez, la que forma parte de las empresas que no percibieron los fondos y por lo tanto no pagaron los salarios de su personal. Se va a retomar el servicio ni bien hagan los depósitos de sueldos, la medida puede durar hasta el mediodía, es el mensaje que se viralizó por redes sociales.